Mire, yo estuve presente en esa reunión ayer con los magistrados y salí optimista de la reunión porque allí ellos expresaron categóricamente que si había ocurrido algo anormal no era ni con su conocimiento ni su consentimiento. También pudimos exponer el hecho de que es totalmente opuesto a la práctica de los estándares internacionales que durante un proceso electoral se cambien las reglas tan cerca de cuando va a haber un resultado, en este caso el cierre de las firmas para los candidatos de libre postulación. Y ellos aceptaron que ese era un planteamiento absolutamente válido. Sin embargo, ahora parecen haber insistido en que van a mantener el criterio de que antes había la estricta coincidencia de las firmas de los libros con las cédulas. Y ahora solamente tiene que ser similar. Agravado por una declaración infortunada del magistrado Valdés que dijo que no, que ahora bastaba con que se parecieran una a la otra. Lo cual, naturalmente, que abre la posibilidad para que haya personas que sin mayores reparos ni conciencia imiten la cédula de otros ciudadanos y el tribunal las dé por buenas. La primera pregunta, ¿eso es posible? ¿Que algo ocurra dentro del tribunal electoral sin que un magistrado se entere? Sin embargo, una vez detectado que ha ocurrido algo anómalo, ellos tienen todas las potestades y la autoridad para poder determinar cuán cierto y cuán válido es lo que se haya hecho dentro del tribunal electoral. Y si es contrario a la ley, corregir lo que se deba corregir. Hay un pasado remoto en que eso ocurrió con mucha frecuencia. Afortunadamente, pensamos que a partir de 1990 se corrigió. Pero cuando uno ve un ejemplo como el que estamos viendo en este momento, la verdad es que francamente se descorazona porque el camino que se pensaba que se había avanzado y adelantado parece que se está retrocediendo. Tiene que haber funcionarios en la dirección de organización electoral y esto debería ameritar la investigación por parte del fiscal electoral. Pero ya sabemos el comportamiento usual del fiscal electoral absolutamente indolente a estas cosas, así que yo no me hago ninguna esperanza al respecto. Además, el fiscal electoral está próximo a que se le venza su término según la interpretación del gobierno, porque de acuerdo con la ley, en mi opinión, eso concluyó hace dos años, pero ahí se mantiene todavía.